Hola amigos aquí estamos en un nuevo video para que no? Y si! Vamos! Aquí estamos! Estamos en un nuevo video para que no? Vamos! Esto es más de 3! Zombie Cock Choke! Vamos! De nuevo! Ahora, pasamos de nuevo, el nuevo del M&E touch on con catorce. Mira la verdad. Bueno, bueno, esto fue un nuevo juego, de nuevo, vamos a usar su primo, en su sitio, touch on like, te doy oportunidades inmensas en touch on like, que cuando tienen borado, partiendo la temporada, pero obviamente ya está, de una base que no la pueden hacer. Online Exhibition, o sea, esto es un para jugar con, o sea, para jugar con catorce, con catorce, y esto es un mejor online, online, si ves, yo online Exhibition, eh, aquí me imagino que, eh, on like, franquicia, aquí puedes, cuando te creas un jugador, puedes, aquí ponerla en tu gran, en la franquicia que quieres, no sé por qué. Ah, y online, o sea, online, o sea, tú con otro amigo, con uno con otro amigo, oye, ok, sí, ok. Aquí puedes entrar la temporada, ¿no? Te parto con cualquier, cualquier, cualquier qué, ¿ya? Ahora, tu diamond, como ahhh ya les he entendido el fly el dragon es cuando te vas a tu equipo pues una temporada que es una temporada o sea también que es una spin training es el sepas o el sd es muy difícil porque es online es el fly innings y es salir porque no importa esto ah si esto es osea el fly innings es jugar con una franquicia osea tú con tus amigos crean equipo y a ti osea con un equipo que ya está allá en el offline es jugar tu solo contra todo el mundo terminal channel board car channel solo es jugar contra osea 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 en el channel osea 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 muy famoso Es uno que se ha vuelto muy famoso, es que a tu juego llevarlo hasta lo legendario, ser muy legendario. Bueno, pues ahora el momento de un golpe, falta coseramente online y demás, ¿eh? ¿Sabes que? No, perdónenme, pero yo lo he visto un minuto y no lo coloqué. Aquí puedes ver las anunciaciones que ves en las noticias de Navotip.com o en Twitter. Eh, logotipos, aquí puedes ver el logotipo en nuestro botón. Aquí puedes ver, eh, tu perfil, tu perfil, ¿cómo es? Este es el último topón, ¿sabes? Son, bueno, eh, como es, eh, por favoritos. Yo, historias, o sea, games online que compraste, como yo, o yo, pues. No sé, estaba con mi papilla y me llamó mi mamá, que voy a estar ahí, no, ya no. Una hueva. Un corto, cuatro, cuatro minutos, cuatro minutos, ahí está, partido en la primera semana. Ok. Ahora sí, ahora en la segunda semana. Vamos a ver primero a coger nuestro equipo y checa nuestro equipo. Esas son las gorras, home, alternativas, punk, espon 것 y esto. Esas son las bolas, los estos, los pantalones que son, los niños pantalones, no entiendo. Uniformes, de los paragonales, o sea, tienen una pasada de equipos hasta la liga, o sea, de la liga nacional, por la misma, y vamos, también en la liga nacional, ¡ah sí! Y ahora le pusieron la triple A, para si no les gustaba, para que se denuneran, pues de la triple A. La triple A y luego la doble A. La triple y la doble A se hicieron amigos y volvieron a hacer juntos, así que... Uh, tan muy suave esto. Muy bien, o sea, lo que sea. Pasado que hicieron este videojuego. Bueno, los Yankees. Ahora vamos a despedirme el video con un partido histórico con los Yankees. Estos, ¿están viendo? Ah sí, y previos a estos, que vamos a tener, eh, modos de juego, torneos, vamos a tener muchísimas cosas. Nosotros vamos a tener muchas cosas y tenemos una roja. Bueno, pues esto también les quiero platicar, estos son los pixel.com sello en este, por ejemplo. Y aquí puedes elegir a tu, ¡ay, nada! Y aquí puedes elegir cualquier sello. Por ejemplo, esta formación del Steel Dragon, el All-Star Game... La, 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 la... ¡Memory! Me gustaría jugar, no... La, 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 la esta con lo que... Oh, no, ¿está que puedo ver? bueno pues en este vamos a jugar una entrada para que me digan como es de noche aquí estos presentation es bocas osea y aquí tienes que esperar a que se calgue bueno pues esto es lo que se pasa es que esperar hasta que se calgue por favor si no me voy a ir y es bueno porque no estoy en la mano de cartilla y es cocinada estoy bien no se donde lo voy no lo tengo hay un hijo de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!